Cada vez más veces acudimos a una farmacia y pedimos un medicamento homeopático, pero en muchos casos ni siquiera sabemos qué estamos reclamando. La palabra homeopatía fue empleada por primera vez por un médico alemán a finales del siglo XVIII. El medicamento homeopático se basa en diluciones infinitesimales de sustancias que en condiciones normales nos podían producir alguna enfermedad o algún síntoma. Por ejemplo, si nos pica una abeja, lo que nosotros usaríamos como remedio sería el lápiz melífica, que sería el bebeno de esa abeja diluido en cantidades infinitesimales y nos quitaría el dolor y la inflamación del lápiz cubierto de abeja. Juan Manuel Usero introdujo en su farmacia los medicamentos homeopáticos hace ya 15 años. En España, cerca de 6.000 médicos prescriben habitualmente medicamentos de homeopatía. 300 millones de pacientes en el mundo confían en ella. Más de 100.000 médicos los prescriben de forma habitual. Se utiliza en 80 países. Además, en nuestro país, un 15% hace uso de la homeopatía y un 25% estaría dispuesto a utilizarla. Actualmente se pueden utilizar los medicamentos homeopáticos para todo tipo de enfermedades, ya sean comunes o crónicas. En muchos casos sirven como complementos a la medicina tradicional. Para las enfermedades hay medicamentos homeopáticos que tenemos para la gripe, para la fiebre, para la conjuntivitis, para el reuma, para dolores, para el herpes, etc. Tenemos medicamentos para todo. Y también hay que decir que hay médicos homeópatas, que son médicos licenciados de medicina que después se han especializado en homeopatía. Como cualquier otro medicamento, se venden exclusivamente en farmacias. En nuestra localidad, igual que en otras zonas, se ha ido extendiendo su uso y cada vez son más las personas que optan por esta alternativa. En España, solo uno de los medicamentos homeopáticos está cubierto por la seguridad social. En Francia, por ejemplo, sí. En Alemania también. También hace unos años se pusieron muy de moda las flores de Bach, que consisten en 38 preparados a base de esencias de plantas y agua de manantial, que ayudan a afrontar cada una de ellas una emoción específica. Con los tratos de estas flores se pueden preparar distintas combinaciones y sobre todo es para tratar síntomas relacionados con las emociones. Entonces, nerviosismo antes de ir al dentista o antes de ir a un examen, bajo estado de ánimo, autocrítica, mucha autocrítica. Entonces, cada flor tiene su indicación.